Hermosas melodías Hermosas canciones En la voz incongrucible De tu amigo Lito Valverde Y para Saturno Producciones No se que tiene tu nombre Caca distante lo recuerdo No se que tiene tu nombre Caca distante lo recuerdo Si estoy dormido yo te sueño Si estoy despierto lo pronuncio Si estoy dormido yo te sueño Si estoy despierto lo pronuncio Dices que andas preguntando Preguntando por mi nombre Dices que andas preguntando Preguntando por mi nombre Ya no preguntes amorcito Mi corazón pertenece a otro Ya no preguntes amorcito Mi corazón pertenece a otro No se que tiene tu nombre Caca distante Caca distante lo pronuncio ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Hoy día meses que sí Y otro día meses que no No se que tende tu nombre Ay 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 violito Así es la vida Se sufre Pero se aprende No se que tiene tu nombre Caca distante lo recuerdo No sé que tiene tu nombre, acá al instante lo recuerdo Si estoy dormido yo te sueño, si estoy despierto lo pronuncio Si estoy dormido yo te sueño, si estoy despierto lo pronuncio Dices que andas preguntando, preguntando por mi nombre Dices que andas preguntando, preguntando por mi nombre Ya no preguntes amorcito, mi corazón pertenece a otro Ya no preguntes amorcito, mi corazón pertenece a otro Como un día te supe amar, del mismo modo yo te olvidé Ahora si tengo razón, volver contigo ya no, ya no Como un día te supe amar, del mismo modo yo te olvidé Ahora si tengo razón, volver contigo ya no, ya no Ay ay ay, y que bonita vayan, Armando, José y Edmundo Los hermanos Valverde y Fuentes Y nos vamos a comer, ya tal verde Claro que si Y esos pañuelitos, y esos pañuelitos, y esos pañuelitos Arriba, 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 arriba ¡Feliz aniversario, Lito Valverde! En un pueblito del Santa Aunque se pone de pie para bailar los mejores éxitos de moda Chuscada, Chimayche, Requinto, Arpa, Orquesta y Banda Y las mejores estampas costumbristas Estoy en una mesa de una cantina Para este gran aniversario, la presentación por primera vez Del Festival de la Diversidad Musical Ancachina Domingo 9 de Agosto En el Palacio del Recital La Zona VIP del Folklore Frente a Mega Plaza Avenida Alfredo Mendiola, 3367 Los Olivos Desde el Mediodía En el escenario Llega Princesita de Yungay Orquesta Nueva Constelación del Folklore Estrellita de Pomapamba Clinton González Y desde Guaraz Llega por primera vez Freddy Cauchy Y Miki Vergara Desde el programa Encantos del Perú De Panamericana Televisión Llega Leslie Cabello Y para matarse de risa El internacional Cholo Sinilo Ameniza La Poderosa Banda Juventud Cusca Colongo Un regalo Sorpresas Y mucho más Domingo 9 de Agosto En la Zona VIP del Folklore Palacio del Recital Frente a Mega Plaza Avenida Alfredo Mendiola, 3367 Los Olivos Desde el Mediodía Te esperamos La Poderosa Banda La Poderosa Banda ¡Apá! La Poderosa Banda La Poderosa Banda